Y divinas y divinas, ahora me encuentro con Male Luna, fundadora y diseñadora de Alucina Male, gracias por recibirme el día de hoy, coméntame un poco sobre Alucina Bueno, Alucina nace hace tres años, en el 2021, de hecho estamos cerca al aniversario que es el 2 de abril Nace en pandemia, nace en pandemia, así que, bueno, respuesta de Así que yo me veo en la necesidad, pues, de reinventar, como muchos peruanos, en verdad, muchos peruanos Y de hecho, yo como carrera estoy en negocios Pero siempre me gustó el arte, siempre, desde muy chica, siempre desde muy, muy pequeña me gustó el arte De hecho, estudié en un colegio, bueno, que me prepararon felizmente con el tema de costura y todo esto Que en verdad, yo pensé que nunca me iba a servir, pero miren como son las cosas, ¿no? Así que, junté mi pasión del arte con lo que había estudiado en los negocios Y dije, voy a sacar algo, y dije, Alucina, Alucina, fue así como nació la marca Y de hecho, el nombre se me ocurrió ese mismo día, así, porque me pareció una palabra que llama mucho la atención Así que, así fue como empezó A mí me encanta, perfecto, yo soy fan, la verdad Y el día de hoy tengo uno de tus outfits que están bien bonitos Coméntanos un poco sobre las prendas que tenemos aquí en el showroom Bueno, aquí en el showroom de San Isidro, en verdad, hemos combinado tres tipos de prendas Las prendas que son para festivales, rave, todo lo que es el mundo de electrónica Eventos, conciertos en particular Otros trajes que son para creación de contenido, producciones Y otros trajes que son para deportes artísticos como gimnasia rítmica O natación sincronizada Bueno, hoy en día es natación artística Así que, de todo eso van a encontrar aquí un poco De hecho, todo basado en brillos Están bellos, la verdad, me encantan Y comentenme un poco, porque podemos venir aquí al showroom Y hay piezas que hay en exhibición para que las chicas se prueben Pero también tienen su página de Instagram Y también me estabas comentando un poco previo en la entrevista Que te podemos mandar nuestro diseño que tenemos en mente Y tú lo realizas Obvio, Ari, obvio De hecho, te comento un poco Y le explico, aprovecho de explicarles también a las divinas y divinas Que alucina, maneja dos canales de ventas Así los recibimos Las ventas directas Ya que se canalizan directamente por la página de Instagram o WhatsApp Y también, que son, bueno Que son la venta de los productos que están expuestos Los que están posteados en las publicaciones Y lo otro es que realizamos la confección a pedido Básicamente, el proceso es súper simple El cliente nos envía la foto de su referencia De lo que desea realizar Y nosotros agendamos una cita para tomar las medidas Presentamos la cotización Y si se acepta, manos a la obra Se salga la prenda que cada cliente anhela Y al entalle de su silueta Me encanta Porque siempre a veces las mujeres Tenemos como que ese problemita De que nos encanta una prenda Nos fascina Pero luego nos probamos Y, ay, pero de la cintura tal vez no me queda O tal vez de la cadera Pero cuando alucinas Lo mandas a hacer Y lo tienen a tu medida Sí, de hecho es una ventaja, ¿no? Es una ventaja Porque no todas las mujeres somos hermosas No, pero no todos los cuerpos No todas las siluetas son igual ¿No? Entonces siempre tenemos ese problema, ¿no? Así que hacer una prenda a medida No solamente es que te va a quedar bien Sino que como yo siempre le digo a los clientes Hacerte algo a medida Es tener una prenda especial ¿No? Es una pieza que Como yo siempre les cuento, ¿no? Cuatro personas han participado Para hacer este look para ti ¿No? Desde la confección Desde el patronaje Desde la aplicación de pedrería Cadenas, accesorios, etcétera Y se vuelve una prenda especial Para el cliente, ¿no? Hay muchas personas que realmente La mayoría de sus prendas especiales Son hechas a medida Así que ya depende de cada persona, ¿no? Pero sí, es algo muy recomendable Me encanta Para que tengas esa pieza especial en tu closet Y obviamente hecha para ti A tu medida Y también coméntanos un poco del showroom Para que los divinos y divinas puedan venir a visitarlo Ah, por supuesto De hecho no tiene mucho tiempo Anunciamos hace poco por las redes sociales la inauguración El showroom está aquí en San Isidro Frente a Plaza Bea de Dazo Y atendemos previa cita Las citas las pueden solicitar Por medio de WhatsApp O por medio de Instagram Te voy a dar los datos de todas maneras Quizá puedes ponerlo en la nota Ya ustedes lo ven Entonces Previa cita Nosotros los esperamos aquí en el showroom Básicamente van a poder ver los materiales Con los que trabajamos Y también van a tener la oportunidad De armar looks Armar looks Es hasta divertido Es hasta divertido, en verdad Con las prendas que puedan ver acá Pueden armar sus looks Definir hasta sus propios estilos Muchas chicas están en todo ese proceso De definir su estilo Ya sea para su estilo casual O para las juergas Eventos, etcétera Y que siempre quieren ser lo máximo Las más bellas Así que ya saben Aquí tienen un muy buen lugar Vale, y coméntame un poco sobre el outfit Que tengo el día de hoy Está precioso No, sí, es que definitivamente Cuando es tu color Y es hecho a medida Queda así Para este total look Hemos trabajado en tres texturas Que es baby lentejuelo en el top Gamusa en la falda a cargo Y peluche en el saquito Te queda súper Ese es tu color Me encanta Muchísimas gracias Vale, y coméntame sobre el valor agregado Que tiene la marca Lucina Bueno, Lucina es una marca muy especial Pero yo les comenté Que lo era Porque trabaja con manos peruanas Las manos peruanas realizan cada proceso De las prendas que les ofrecemos Entonces eso lo hace especial Además que nosotros siempre Con la merma La merma de todos los insumos Los obsequiamos A artistas con escasos recursos Porque muchos de ellos Se hacen sus Ellos mismos Se hacen sus vestuarios Entonces algunos no tienen para costear ¿No? Con alguna marca quizá Pero nada Nosotros contribuimos con eso Y de la merma De las que nos queda Lo compartimos con esas personas Está espectacular Y por favor invita a todos los divinos y divinas A que vengan al showroom Y los sigan en la página web Y Instagram Bueno, sí Como les dije Pueden venir todos los divinos y divinas Aquí al showroom de San Isidro Ojo, que es previa cita Y nos pueden contactar por Whatsapp O la página de Instagram Nos siguen como Alucina Perú Y por ahí vamos a estar esperándolos Para contarlos todo Pueden venir Ver las texturas Ver los materiales con los que trabajamos Y conversar un poco Armar looks y todo ¿Has visto que es divertido? Sí, es lo mejor Es como si tuvieras un closet enorme Y tienes las prendas hechas para ti Sí, la verdad que sí Bueno, los esperamos No se olviden de seguirnos ¡Suscríbete al canal!